Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados de la decimosexta legislatura. Es un exhorto muy respetuoso al Poder Ejecutivo, porque pues de ahí dependen las instituciones y hay acuerdos con instancias que ven la seguridad de los quintanarroenses. En las últimas semanas hemos vivido una escalada brutal en los niveles de violencia en el Estado y lo peor es que no es nuevo, porque en realidad llevamos ya algunos años viviendo en medio de secuestros, balaceras en la vía pública, ejecuciones, incendios intencionales, extorsión, derecho de piso, venta de protección, robos en todas sus modalidades, la violencia a la mujer sigue impune y no sé cuántas formas más de delito que se ha vuelto cotidiano en Quintana Roo. Es una desgracia por donde se le vea. El tema de seguridad es uno de los más preocupantes para cualquier gobierno, debido a que su población y turismo necesitan sentirse seguros para poder realizar todas las actividades que cotidianamente llevan a cabo. Es en esta tesitura que la inseguridad no debe de reinar. Las autoridades deben garantizar el respeto irrestricto del derecho de las personas a la seguridad que debe brindar el Estado. Tenemos un gobierno rebasado por la violencia y la inseguridad que prevalece en las calles, no sólo de la zona norte, sino que ya también en la zona sur, lo cual ya se está haciendo costumbre. Lo peor es la indiferencia y la falta de responsabilidad, la no voluntad de implementar una estrategia para detener los asesinatos en las calles, los robos a casas y la violencia contra las mujeres que sigue impune. Este posicionamiento es por los hechos ocurridos en el tiroteo registrado el pasado jueves 4 de noviembre en el Hotel Hyatt Shiba de Cancún. El Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación de Quintana Roo, el C5, con sede en Cancún, recibió el reporte de un promedio de 15 personas armadas, superarmadas, en playas del Hotel Hyatt de Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos. Y yo quiero hoy hacer un reconocimiento al Presidente de la República que ha ordenado de que se refuerce la seguridad en el Estado de Quintana Roo. Ojalá y sea de manera permanente, porque muchas faltas nos hacen. Somos un Estado que vive del turismo y se nos puede acabar este recurso que proviene de otros países internacionales que nos han boletinado en toda Europa y en el norte de este país para impedir que siga viniendo turismo. No podemos menospreciar la postura de los hoteleros en el sentido de que están perdiendo, están teniendo cancelaciones y perdiendo turismo. Tampoco podemos permitir que los cuerpos de seguridad de los hoteles se armen, porque ya entonces los ciudadanos también van a pedir ese derecho de andar armados por las calles. En ese tenor, quiero proponer desde este Congreso un exhorto para que el Gobierno del Estado, para que atiendan esta problemática de violencia, que lacera el bienestar y la seguridad de los ciudadanos quintanarruenses, visitantes y turistas. Es cuanto. Gracias.